El mundo de cada ser es como una habitación. A veces detrás de una puerta bonita con candelabros de oro se oculta una choza. Y en ocasiones sucede al revés. Abres una puerta de madera vieja y encuentras un universo adentro. Llave 1. Wow, tu llave parece una hoja de trébol. Y tu habitación, un arco iris. En el techo está escrita la frase. Todo lo que pasa es para bien. La habitación tiene paredes coloridas y muchas puertas igual de llamativas, que el dueño puede abrir fácilmente y, sin darse cuenta, caer en un abismo negro detrás de ellas. Llave 2. Pareciera ser la llave más sencilla, pero la puerta es difícil de abrir, sobre todo, para las personas desconocidas. Aquellos que logran entrar, verán que adentro todo está muy limpio, ordenado, acomodado. No tiene cosas que sobran, solo lo más esencial. Y en el fondo de la habitación se encuentra una caja con un contenido desconocido del pasado, cuyo recuerdo volvió tu cuarto tan difícil de acceder. Llave 3. La llave más complicada da a entender que detrás de tu puerta se oculta una casa muy creativa. Tiene de todo. Esculturas talladas en madera, pinturas hermosas, lienzos que esperan al dueño y un montón de otras cosas para crear. Todo esto está adornado con un sillón antiguo donde pasas mucho tiempo. Te acuestas a mirar tus lienzos vacíos y a pensar. Llave 4. Con esta llave tan segura y fuerte no solo podrás abrir tu puerta sino también las puertas de otros universos. No tienes ningún obstáculo enfrente de ti, siempre logras lo que te propones. En tu cuarto se encuentra lo más importante. Una pared que refleja todos tus éxitos. Llave 5. Al igual que esta llave, detrás de tu puerta se oculta una casa bastante complicada. Tiene muchas cosas interesantes en su interior. Ejemplares de libros raros, reliquias antiguas, trofeos de viajes y una lista enorme de las reglas de tu casa, complicadas e inentendibles. Quien las infrinja, lo corres enseguida. Llave 6. Elegiste una llave clásica. Y tu habitación es un buen clásico viejo. Incluso se podría decir, demasiado vieja. Al parecer, no estás al tanto de las últimas innovaciones o simplemente no te gustan, y no te agrada la idea de salir de tu territorio.